Que los buses no dan abasto por la gran cantidad de usuarios, que muchos esperan hasta 20 minutos a que pase el bus, que los paraderos están lejos y los habitantes tienen que caminar mucho o que cuando llueve se mojan mientras esperan, son las principales quejas de algunos habitantes del barrio Belén Rincón, suroccidente de la ciudad, sobre todo de quienes califican de poco útil el servicio de alimentadores y prefieren el viejo transporte público. Ese servicio no sirve porque a toda hora las personas de este barrio a toda hora es a pie y sobre todo el incremento en la cuestión del pasaje. No estoy de acuerdo con los paraderos, mi amor, porque lo sé por espería, mi amor, como para el manzanillo que hay gente que tiene que venir cayendo agua hasta los paraderos, están muy retirados los paraderos. Frente a esta situación hay opiniones encontradas, pues otras personas dicen que la entrada de los alimentadores ha mejorado el transporte público en el sector. El sistema es muy eficaz, es buenísimo, lo que pasa es que apenas nos estamos culturizando y eso cuesta trabajo. Yo hasta ni alcanzo a ver, yo veo un buen servicio, porque yo los buses los veo quejan cada cinco minutos, no veo de qué se están quejando. En la Cuenca 3 de Belén trabajan 75 alimentadores en cinco rutas que a diario transportan unas 15.100 personas.